Un melodía Que melodía Me va a estar en vente, compañía Gosto de andar, sentir maresía Que melodía Andar por ahí Enchergarlo ya Hasta el horizonte Un melodía Que melodía Un melodía Que melodía Sentirlo ahora Echendo mi opeito Me faz feliz Vivir de ese jeito Un melodía Que melodía Un melodía Que melodía Un melodía Un melodía De echar María Un melodía Gritar con la torcida Un melodía Te doy yo de día Un melodía Que melodía Un melodía Que melodía Un melodía Un melodía